La felicidad solo es real cuando es compartida. Siéntate un momento, relájate. Toma una respiración profunda y hazte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Qué es lo más importante en esta vida que tengo? Mi vida cambió desde que reflexioné sobre esto. Durante un tiempo me dejaba llevar por la vida. En lugar de manejar mi timón, dedicaba mi tiempo a trabajar muchas horas para poder pagar la hipoteca de mi casa. Nunca decía que no a un trabajo nuevo. Salía de casa a las 7 de la mañana y no llegaba hasta la medianoche, enlazando un trabajo con otro, comiendo un bocadillo en el coche mientras me desplazaba hacia el trabajo. Me decía a mí mismo que era lo mejor para mi hijo, pero nunca pensé que a mi hijo le faltara a su padre. La relación con mi pareja era amena y apenas veía a mi familia y amigos. Quizás en tu caso no sea el trabajo. Quizás se te pasa el tiempo sentado en tu sofá, viendo la tele o navegando en internet. Quizás sales con amigos que te quitan energía y ya no son tan amigos. Quizás llevas mucho tiempo pensando en que ya no quieres a tu pareja, pero sigues con ella. Quizás gastas tu dinero en amoblar tu casa con todo lujo, con tanto detalle y luego no te llega para hacer el viaje de tus sueños. Quizás no te enfocas tu vida en lo que realmente es importante para ti. Haz una lista. Haz una lista con las 4 o 5 cosas que son muy importantes para ti. No tienen por qué ser iguales para todo el mundo. Lo que es importante para ti, puede ser que para mí no lo sea. Para hacer esta lista te ayudará a imaginar que estás en tu lecho de muerte. Imagina tu corazón a punto de pararse. Imagina tu vida pasando rápidamente por tu mente. Sabes que no te queda un día más, ni un minuto más. Simplemente llegó tu día. Hazte las siguientes preguntas. ¿A qué dedicaste tu vida? ¿A qué dedicaste tu tiempo? ¿A qué te gustaría haberse lo dedicado? ¿Con qué personas estuviste? ¿Disfrutaste ese tiempo? ¿Disfrutaste con las personas que estabas ahí? ¿Con qué personas te hubiera gustado estar en su momento? ¿Qué cosas hiciste solo por cumplir las expectativas de los demás? ¿Fuiste feliz al hacerlo? ¿Qué sueños tenías de joven? ¿Se cumplieron? ¿O por qué no se han cumplido? ¿Qué fue aquello que te hizo más feliz? ¿Qué te gustaría haber dicho que no dijiste? ¿O que tenías tantas ansias de comunicarlo? ¿Con quién te hubiera gustado no perder el contacto? ¿Y por qué? ¿De qué te sientes satisfecho ahora mismo? ¿Te sientes feliz contigo mismo? ¿En qué gastaste tu dinero? ¿Y en qué lo tuviste que haber gastado? Estas preguntas te pueden ayudar a hacer la lista de lo más importante en tu vida. No tengas prisa en hacerla. No es algo que se pueda decidir a la ligera. Es tu lista, tu lista propia. Hazla con conciencia y tranquilidad. La lista más importante de tu vida. 1. Tus relaciones personales. Tu vida no tiene sentido sin tus seres queridos, tu pareja, tus hijos, tu familia, tus amigos, los más cercanos y los más lejanos. La gente que me rodea y que me quiere. Invertir en ellos es la mejor decisión que puedes tomar cada día. La felicidad solo es real cuando es compartida. 2. Tu salud. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros solo se dan cuenta de la importancia de la salud cuando se ha ido de nuestra vida. Ahora, pon mucho enfoque en cuidarte, alimentarte bien, dormir, estar activo, tener una paz mental. Si queremos vivir durante mucho tiempo con la mente y el cuerpo bien, debemos cuidar nuestra salud. 3. Tener una imagen positiva de ti mismo. Como nos vemos a nosotros mismos, es la base sobre la cual se construye nuestra vida. Cuando no tenemos una autoimagen positiva de nosotros, nos comparamos con otras personas. Nos sentimos inseguros y somos demasiado sensibles a la opinión ajena. También tendemos a tomar decisiones basadas en las expectativas de la gente, en lugar de haber hecho lo que mejor nos pareció y que nos haga sentir bien. Tener una imagen positiva de nosotros mismos, por otro lado, significa aceptarnos a nosotros mismos, por lo que somos y lo que creemos. Significa tener el valor necesario para tomar nuestras propias decisiones y vivir la vida que queremos. Abre los ojos y descubre tu verdadero camino. Siempre con la mirada hacia arriba y mira tu vida de la mejor manera. Todos tenemos áreas en las cuales podemos mejorar, pero ya es decisión de nosotros tratar de mejorar cada día a través de pequeños pasos o dejarla a la deriva. Es tu decisión. 4. Tus valores, tu propósito y tus sueños. Define para qué estoy aquí y cuáles son tus valores fundamentales. Es como ver un faro en mitad de la noche. Ayúdate a tomar conciencia de que tus pensamientos y comportamientos y alínealos con el tipo de persona que eres y la persona que te gustaría ser, en el que debes tomar las mejores decisiones para ti mismo. Tus sueños son las cosas que debes experimentar en tu vida. Son tuyos y solamente tuyos. Por favor, persigue tus sueños. Esos sueños que te hacen soñar cada día. Esos sueños que te hacen permanecer despierto. No pienses en el qué dirán de los demás. Es tu vida. Persigue lo que más desees. Persigue lo que pienses que es lo mejor para ti. Porque al final, el placer será tuyo. Y te preguntarás, ¿qué hacer con esta lista? Hacer la lista no sirve de nada si no se pasa a la acción. Reflexiona sobre tu vida y qué cambios tienes que hacer para que éste esté enfocado en lo más importante. No lo dejes más. Cada día no es un día más, sino un día menos. Aprovecha el tiempo que estás en tu vida. Aprovecha este momento. Aprovecha que estás viva. Enfócate en lo más importante de tu vida. En tu propia existencia. Gracias y hasta la próxima. Gracias.